2. Olga Moreno y Rocío Flores, unidas por una desgracia que excede a Antonio David Flores. La ganadora de supervivientes no ha podido dejar sola a la hija de su exmarido en esta complicada situación. 3. Olga Moreno Sin embargo, hay cosas que están fuera de su alcance, y el destino se lo acaba de probar por si le quedaban dudas. 4. Olga Moreno y Rocío Flores viven juntas en Málaga porque eso fue lo que decidió la tertuliana con Antonio David Flores al finalizar la relación que los unía. Seguirían manteniendo el hogar por el bien de sus hijos. Pero puede que no haya sido la mejor idea de toda la de seguir conviviendo. Y es que, en el día de ayer, ambas tuvieron que ser evacuadas de su casa porque el edificio tenía un principio de incendio. Personal de bomberos se hizo presente en el lugar y, tal como puede apreciarse en el material adjunto, se vieron obligados a retirar a todos los residentes para evitar situaciones graves. 4. Afortunadamente, ni Olga Moreno ni Rocío Flores han sufrido lesiones, y hasta ahora solo estamos hablando de un susto, ni siquiera de pérdidas personales. 5. La influencer y su madre postiza no dudaron en acatar las órdenes de los rescatistas y, con lo que pudieron agarrar en cuestión de minutos, se dirigieron a una cafetería cercana a esperar que la situación estuviese controlada. De todos modos, ha llamado poderosamente la atención la ausencia de Antonio David Flores en el lugar, quien, a la hora del incendio, ya estaba de regreso en Málaga luego de unos días en la capital. 5. La mujer de Antonio Flores Otro dato a considerar es que Rocío Flores ahora mismo se encuentra en pleno proceso de recuperación de una cirugía de pecho y, por supuesto, una evacuación no coincide exactamente con el reposo que le indicaron los médicos, pero no le han quedado alternativas. Lamentablemente, la colaboradora de Telecinco ha tenido que huir despavorida con la esperanza de que ninguna de sus pertenencias ni las de Olga Moreno se afectaran, pero sin ninguna certeza. Marta López, íntima amiga de Olga Moreno, manifestó, luego de trascendida la noticia, que la casa de su colega estaba en perfectas condiciones, ya que el fuego había ocurrido lejos de la propiedad, de modo que esperaba que en breve se normalizara todo. Sin lugar a dudas, este angustiante suceso quedará para siempre en la memoria de la exmujer de Antonio David Flores y de Rocío Flores y, a partir de ahora, contarán con más motivos que antes para seguir juntas enfrentando a todos los adversarios que se les pongan en el camino. ¡Suscríbete al canal!